Bueno, muchas gracias. Primero pues, el día de hoy quiero darle gracias a mi Dios por esta excelente tarde, esta noche que nos viene brindando. El clima no ha sido fácil en Pamplona, lo sabemos. Segundo, agradecerle a todos mis amigos, a mi familia, a cada uno de ustedes, los líderes, amigos de diferentes barrios, de Santa Marta, del Progreso, de San Pedro, del Centro, Paquita. Porque es el momento, es el momento de actuar. Aquí en Pamplona hemos venido nosotros apoyando una serie de políticas que buscan siempre el desarrollo del progreso en nuestro municipio. Doctor Wilmer, Ingeniero Wilmer, amigo mío, sabemos la calidad de persona y de amigo que es Wilmer. Nació en Arboledas, le ha tocado meterse en la piel, como a todos nosotros, de buscar día a día el sustento de una familia. Conoce cuáles son las necesidades de cada una de las comunidades. Y por eso el día que me decidí apoyar una candidatura al Congreso, no dudé en apoyar al doctor Wilmer Carrillo. Porque lo conozco hace mucho tiempo. Porque sé que es la persona que nos va a impulsar, doctor, desde una política social integral. Que mire a las personas, que mire los vínculos, que mire el contexto social. Y por eso hemos tenido una campaña y una política que se nos han presentado una serie de dificultades. Pero que nosotros, con esfuerzo, porque doctor, créame que este equipo tiene muchos elementos para sacar a Pamplona adelante. Tenemos juventud, tenemos experiencia, tenemos preparación y queremos de verdad tuer para sacar este municipio de Pamplona adelante. Nos estamos metiendo, doctor, y usted me ha acompañado a muchos sectores. Porque aunque todavía no es representante a la Cámara, que va a ser, la verdad, la meta, y va a ser una meta mayoritaria en el norte de Santander. Por eso le digo a todos ustedes, vamos a salir, que no nos dé miedo salir a decir, vamos a votar por el doctor, por el ingeniero, por nuestro amigo Wilmer Carrillo. Y lógicamente, por nuestra fórmula, por el senador, que por algunos medios ha sido, ha sido catalogado y premiado como el mejor senador de Colombia, que es el doctor Manuel Guillermo Mora. Para mí, yo que lo tenemos hoy aquí en nuestra tarima, aquí, aquí a mi derecha. Y es la persona, y cada quien puede hacer su consulta, que más ha gestionado recursos para el departamento norte de Santander. Sabemos que la política, en cierto modo, ha generado un desencanto en cada una de las comunidades. Pero nosotros queremos revivir ese optimismo desbordante. Y doctor, y Wilmer, y doctor Manuel Guillermo, así como ustedes nos han traído obras al departamento, nos han traído obras al municipio de Pamplona, nosotros queremos dejar hoy una obra en sus corazones, que la vamos a materializar el próximo 9 de marzo. Porque con letra indeleble, queremos esculpir en sus corazones el nombre de Pamplona. Para que cada pálpito sea una razón y sea un motivo para trabajar por este hermoso municipio. Yo quiero de verdad agradecerle a todos ustedes. Quiero también agradecerle a una persona que ha sido líder del departamento y también proclamado el mejor de los gobernadores que ha tenido esta región. Y también reconocido como el mejor gobernador que ha tenido Colombia. Y es el doctor William Villamizar. Para el cual pido un fuerte aplauso y un viva para el doctor William Villamizar. Doctor, hay muchas comunidades. Soy nuevo en esto de la política y he recorrido muchos sectores. Y gracias al trabajo y a la labor que desempañaba en el departamento, recorriendo muchos municipios, he visto la situación de algunas comunidades deplorables en algunas ocasiones. Y para ver eso hay que cerrar los ojos con el velo y la indiferencia o la insensibilidad. Pero yo sé que con el trabajo de todos, doctor Manuel Guillermo, con el trabajo de ustedes, Wilmer y el doctor William, vamos a sacar el departamento adelante. Vamos a sacar a Pamplona adelante. Y para eso necesitamos que nos volvamos multiplicadores de este mensaje. Que el próximo 9 de marzo demos el golpe en Pamplona con el nombre de Wilmer Carrillo, marcando el 101 con el partido de la U. De igual manera vamos a marcar el número 20 con el doctor Manuel Guillermo Mora en el mismo partido. Y vamos a demostrarle a los pamploneses que hay un equipo, un grupo de personas nuevas que quieren sacar a este municipio adelante. Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza y créanme que desde aquí será, será, será nuestro punto de partida. El día de hoy estamos inaugurando una sede que está en la plazuela Almeida, en la cual queremos que ustedes se vinculen. Pero estaremos haciendo un llamado para hacer un cierre de campaña que será multiplicar este mensaje. Entonces, pues yo no me quiero alargar mucho, quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarnos. Saber que tenemos la mejor opción, la mayoritaria en el departamento que nos va a representar de la mejor manera. Es una persona de verdad que se identifica con la gente de nosotros, que somos la gente de la comunidad. Son dos personas que vienen luchando por todos nosotros y que los vamos a apoyar el próximo 9 de marzo. Entonces, no quiero que se me duerman, ¿dónde está la gente que va a apoyar a Wilmer Carrillo? ¿Dónde está la gente que va a apoyar al doctor Manuel Guillermo Mola Alamillo? Muchísimas gracias.